Bien, grabar y compartir pantalla Bien, entonces ahí estoy ya compartiendo la pantalla pueden ver aquí la interfaz de Teams hacerlo un poquito más pequeña se van a equipos, bueno, programación avanzada se van a la sección de archivos materiales de clase y ahí está el material que hemos estado trabajando en estos días, obviamente no es mucho tenemos un libro que vamos a estar llevando Learning Processing ese les recomiendo que le echen un ojo no es, es más bien como una guía que vamos a estar llevando, pero está muy amigable, aunque está en inglés está muy amigable tenemos aquí algunos proyectos que yo usé el curso anterior programación básica, están hechos también en Processing si alguien quiere ponerse al corriente con programación básica esos proyectos pueden ser muy útiles ya habíamos hablado un poquito de ellos primero está este de Arte Generativo es básicamente puro manejo de variables luego viene Tortuga que ya incluye iteraciones o sea ciclos for, while este iteración a través de recursividad etcétera un poquito más de manejo de funciones ahora ya las funciones reciben argumentos luego viene este documento de funciones no es tanto un proyecto sino más bien este ya concretar toda la parte de funciones funciones que reciben argumentos que devuelven valores este etcétera aunque ya para este entonces vimos ya mucho de funciones y el último es este de Arreglos donde ahora sí usamos Arreglos y es otro proyecto donde se analizan los datos de este del COVID aquí tal vez me falta agregar un archivo si alguien realmente quiere clavarse a hacer estos proyectos el archivo de datos este para este proyecto pero si alguien lo necesita ahí me lo piden y bueno este ejemplo Partícula PDE es un primer programa que hicimos en Processing de hecho lo voy a abrir vamos a ver este si por ahí se quedó guardado ejemplo Partícula si y entonces es un programa muy muy sencillo este la idea de lo que hacíamos aquí esto es un recordatorio de la clase anterior déjenme ver si tengo por aquí el documento esto es de la primer clase esta debe ser bueno en realidad esto está muy feo pero en la presentación en la clase se va a ver más interesante la idea es que tenemos un objeto este objeto rojo si que es una partícula le llamamos partícula porque ahorita no nos interesa pensar en en qué forma tiene qué apariencia tiene simplemente sabemos que es un objeto que está ahí en alguna posición de la pantalla si la pantalla pues se representa como un plano bidimensional un plano cartesiano donde el eje X crece hacia la derecha y el eje Y se incrementa hacia abajo al revés de como lo solemos ilustrar en o utilizar en matemáticas donde el eje Y aumenta hacia arriba normalmente en las imágenes por computadora la Y crece hacia abajo y el origen lo que corresponde a la coordenada 0,0 es la esquina superior izquierda de la imagen o de la pantalla si las unidades de la imagen están en pixeles no sé no sé si ustedes sepan pero una una imagen por computadora se representa como una cuadrícula déjenme dibujar aquí este una cuadrícula muy muy burda ok ahí tenemos una cuadrícula no entonces cualquier imagen por computadora o cualquier imagen digital las imágenes que ustedes toman con la cámara de su celular o las imágenes que estamos transmitiendo durante las clases de videoconferencia etcétera cualquier imagen por computadora está formada como una matriz o como una rejilla rectangular donde en cada celda se pinta de un color diferente por ejemplo si yo quiero aquí dibujar vamos a suponer que una una letra vamos a suponer que es la letra pues esta celda la podemos pintar de rojo esta celda también lo pintamos esta celda pintamos esta celda esta celda esta celda esta celda todas estas aquí no se va a ver muy bien pero ya pintamos todas esas celdas y estas también y eso es el carácter o la letra A y así pintando cada celda de diferentes colores podemos obtener diferentes imágenes esto no es nada nuevo o sea hay mucha gente que hace imágenes mediante mosaicos que también son cuadritos de diferentes colores y ya que los ves de lejos pues se ve una imagen entonces este cada uno de estos cuadritos cada una de estas celdas se le llama un pixel cada celda es un pixel la palabra pixel es la contracción de dos palabras una es picture y otra es element entonces si tomamos la 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 primera sílaba picture y el de ahí viene la palabra pixel entonces cada pixel es un elemento de de una imagen pues si agarras muchos pixeles los acomodas así cada uno de color diferente y formas con eso una imagen entonces normalmente para hacer una imagen este ya elaborada pues requieres muchos pixeles o sea los pixeles en realidad son muy 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 pequeños difícilmente los alcanzamos a ver así con este a simple vista pero si hacemos un zoom por ejemplo déjenme ver si puedo aquí hacer un zoom vamos a abrir el sitio de processing o cualquier sitio y vamos a empezar a hacer zoom y a ver si alcanzamos a ver los pixeles no no se puede no hacer demasiado zoom aquí tenemos que usar alguna utilería de este procesamiento de imágenes o algo así no no puedo capturar pantalla porque estoy ya capturando pantalla pero bueno esa es la idea de los pixeles luego nos vamos a meter un poquito más a fondo en esto de los pixeles entonces cada pixel en una imagen tiene coordenadas por ejemplo este pixel podría ser el pixel 0,0 que podría ser el origen y luego este digamos hacia la derecha la coordenada x empieza a incrementarse la coordenada x es la primer coordenada de la de la pareja que se especifica entonces este sería el pixel 1,0 2,0 3,0 etc y hacia abajo se incrementa la coordenada y este sería el pixel 0,1 1,1 2,1 etc y luego teníamos el 0,2 este 1,2 etc entonces todos los pixeles están determinados por por un par de coordenadas y de esa forma nosotros podemos saber en una imagen exactamente en qué parte vamos a dibujar y esto es importante en processing porque como habíamos mencionado processing este es un lenguaje orientado a cuestiones visuales ciertamente tienes una consola esta parte negra de aquí abajo de la interfaz es una consola donde tú puedes mostrar información ya lo habíamos hecho podemos poner por ejemplo println hola mundo o bueno para hacer un poco más estilo vamos a hacer la función setup que es el equivalente a la función main en lenguaje C aquí se llama setup y simplemente vamos a imprimir un mensaje en la pantalla hola mundo ejecutamos y ahí está nuestro mensaje en la consola pero también se crea una ventanita donde realmente se va a ejecutar la aplicación o sea la aplicación que nosotros vamos a ejecutar realmente va a ser esta ventana mientras que lo que está en la consola es simplemente informativo y normalmente informativo para el programador y no tanto para el usuario entonces realmente lo que uno suele hacer en processing es dibujar cosas primero la ventana que tenemos aquí por default tiene un tamaño de 100 por 100 píxeles o sea a partir de aquí que es el píxel 0,0 son de aquí 100 píxeles a lo largo desde el píxel 0 hasta el 99 y 100 píxeles hacia abajo nuevamente desde la coordenada y igual a 0 hasta y igual a 99 pero este tamaño de ventana es por lo general muy pequeño para una aplicación entonces lo primero que hacemos en processing por lo general es definir el tamaño de la ventana que vamos a utilizar por ejemplo puedo ponerle que sea de 400 por 400 píxeles y ahí ya está una ventana más grande no tienen que ser las mismas dimensiones en X y en Y puedo ponerla por ejemplo de 600 por 400 y ahí ya está la ventana ¿no? ¿si? cualquier cosa que yo quiera dibujar tengo que tomar en cuenta que se dibuja en este espacio bidimensional donde las coordenadas van desde 0,0 aquí hasta acá en este caso sería 599,399 ¿si? o sea son 600 píxeles en esta dirección 400 píxeles en esta dirección y las instrucciones para dibujar se conocen como primitivas en 2D nuevamente visitamos la referencia de processing aquí en la página de processing vamos a la referencia y hay una sección de instrucciones todas estas son las funciones disponibles en processing hay una sección que se llama primitivas 2D que son las funciones para dibujar figuras simples en 2D por ejemplo podemos dibujar un círculo ¿si? ¿cómo se dibuja un círculo? pues le damos las coordenadas del centro X y Y y el tamaño del círculo ¿si? que por lo general es el diámetro del círculo entonces por ejemplo quiero dibujar un círculo en el centro de la pantalla pues el centro estaría en las coordenadas 300,200 ¿si? y vamos a ponerlo de tamaño 100 por ejemplo este es el diámetro ¿si? son 100 píxeles de diámetro si yo quiero que el el borde del círculo toque el borde de la ventana pues el diámetro tiene que ser 200 perdón 400 para que el radio sea de 200 y así queda tocando los bordes de aquí si ahora quiero que toque los bordes este izquierdo y derecho pues entonces el radio tendría que ser de 300 la distancia del centro acá son 300 y el diámetro tendría que ser de 600 vamos a probarlo y ahí ya está el círculo tocando los bordes izquierdo y derecho y por supuesto pues se tiene que salir de la pantalla porque o de la ventana de la aplicación ¿si? pero esto no es ningún problema ¿si? no pasa nada si nos salimos de esta área simplemente que el área que se está visualizando corresponde a las coordenadas que van desde 0,0 hasta en este caso 599,399 fuera de eso lo que yo dibuje no se va a poder ver ¿si? entonces bueno esta es la idea de processing que tú puedes dibujar cosas muy fácilmente ¿no? todo lo demás es lo que ya conocen de programación pueden hacer ciclos pueden hacer funciones pueden hacer mil cosas ¿no? por ejemplo podemos hacer circulitos pequeños ¿no? vamos a hacerlos de tamaño 100 ¿si? bueno son más pequeños pero podemos hacer un ciclo vamos a hacer un ciclo x igual a 0 x menor que este 600 x más más bueno x más igual a 100 y en vez de poner el centro en 300 lo ponemos en x o sea vamos a dibujar una serie de círculos cuya coordenada x del centro es 0 y luego va creciendo de 100 en 100 100, 200, 300 y así hasta 600 vamos a ponerle menor o igual para que también agarre el 600 ¿si? y entonces ahora tenemos una serie de círculos ¿no? pero ya lo hicimos dentro de un ciclo ¿si? si queremos también hacerlo hacia arriba y hacia abajo podemos hacer otro ciclo ¿si? vamos a suponer que esto lo encerramos en otro ciclo y igual a 0 y menor que en este caso 400 y también vamos a crecerlo de 100 en 100 y aquí las coordenadas del centro del círculo ahora son x, y ¿si? vamos a intentar esto para que se vea bonito y ahora tenemos este patrón ¿si? y bueno son son este tipo de cositas que se pueden ir haciendo ¿no? ya uno puede ahí jugar jugar un poco más o este hacer distintas cosas ¿no? entonces bueno esa es la idea de processing ahora ¿qué estuvimos haciendo la clase pasada? pues nuestra idea era decir vamos a tener un objeto pero ahorita no vamos a pensar en su forma ni en su tamaño entonces vamos a llamarle simplemente una partícula vamos a pensar que es un objeto pequeño pero tiene una posición en la pantalla esta posición vamos a llamarle px,py ¿si? que perfectamente px y py podrían ser dos variables este que definen la posición de este objeto entonces hicimos por aquí otro programa voy a quitar este donde definimos estas dos variables px y py ¿si? las declaramos como globales en la clase vimos por qué la razón es porque estas variables las vamos a querer utilizar dentro de múltiples funciones y no en una sola función ¿si? entonces este ahí están las variables px y py que definen la posición de esta partícula también tenemos otras variables vamos a suponer que la partícula se está moviendo con una velocidad vx,vy ¿si? y entonces tenemos otras dos variables que definen la velocidad vx y vy de la partícula nosotros después nos fuimos un poquito más allá y pensamos que también la partícula podría tener una aceleración ax,vy ¿si? pero ahorita no aquí están definidas las variables pero no le hagamos caso ahorita a la aceleración ¿si? vamos a pensar que nada más tiene una cierta velocidad y entonces ¿cómo? si yo sé que una partícula tiene una posición y una velocidad ¿cómo va cambiando esa posición con respecto al tiempo? ¿si? conforme digamos que si transcurre un cierto intervalo de tiempo ¿cómo cambió la posición? bueno pues esto lo sabemos por física la posición nueva ¿si? lo voy a poner como un vector es igual a la posición anterior ¿si? más la velocidad por el tiempo ¿si? vamos a pensar que las partículas ahorita solo se mueve a lo largo del eje x ¿no? y que la velocidad son 100 píxeles por segundo gracias entonces este si la posición actual de la partícula vamos a suponer que ahorita la partícula está en la posición 300 300 ¿si? 300 píxeles y la velocidad vamos a suponer que son 100 píxeles por segundo ¿si? después de 2 segundos si el tiempo vale 2 ¿cuál es la posición a la que llega la partícula? pues obviamente la posición nueva va a ser este 500 ¿si? estaba en 300 este pasaron 2 segundos moviéndose a 100 píxeles por segundo pues su nueva posición va a ser 500 esto es lo que representa esta ecuación que tenemos aquí ¿si? una ecuación muy simple que proviene de de física 1 ¿no? de estática y dinámica ¿no? y eso es justamente lo que lo que representamos acá ¿si? vamos a inicializar este en la función setup que es como la función main vamos a inicializar el tamaño de la pantalla en este caso 800 por 600 un poco más grande vamos a iniciar a inicializar las propiedades de la partícula px igual a 0 empieza en el extremo izquierdo de la pantalla py igual a height entre 2 recordemos que este height este es la altura de la ventana o sea aquí la definimos como de 800 px de ancho y 600 px de altura entonces height es esa altura son en este caso 600 px para obtener el ancho usaríamos width son palabras ya reservadas de processing entonces esto quiere decir que la coordenada inicial de la partícula py va a ser igual a 300 o sea va a estar justo a la mitad de la pantalla verticalmente hablando entonces empieza a la mitad de la pantalla en el eje vertical y del lado izquierdo en el eje horizontal y va a tener vamos a ponerle una velocidad de 300 px por segundo vamos ahorita a cambiarla a 100 px por segundo un poquito más lento bien si la partícula comienza en la posición cero y la pantalla tiene un tamaño de 800 px en el eje x y la partícula viaja a 100 px por segundo ¿cuántos segundos va a tardar en ir la partícula de un extremo a otro? o sea del extremo izquierdo al extremo derecho ¿cuántos? ¿aló? 8 exactamente ¿no? entonces bueno vamos a checar a ver si es cierto nosotros para poder hacer esta simulación necesitamos implementar esta ecuación donde se va actualizando la posición nueva de la partícula con respecto a la posición anterior nuevamente ahorita voy a hacer esta actualización de una manera muy sencilla simplemente utilizo esta fórmula posición igual a posición más velocidad por tiempo que es lo que está aquí nada más que bueno aquí está en forma vectorial y aquí separo ese vector en sus dos componentes que son px y py ahora aquí simplemente estoy actualizando la posición aquí bueno como es una fórmula matemática le pongo que la posición nueva es igual a la posición anterior más velocidad por tiempo ¿si? pero aquí como son variables las variables pueden ir cambiando su valor entonces la nueva posición simplemente la guardo en la misma px actualizo el valor de la variable me queda una cosa desconocida que es este tiempo ¿cuánto vale este tiempo? ¿si? pues en principio es el intervalo de tiempo entre cada actualización de las propiedades yo estas estas fórmulas las voy a estar o estas ecuaciones las voy a estar llamando constantemente ¿si? dentro de la función draw que se llama de manera repetida una y otra vez entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo pasa entre una actualización y otra? o sea ¿cuánto tiempo pasa en que se llama la función draw y la siguiente vez que se va a llamar la función draw? esto si lo sabemos nosotros sabemos que por default processing llama la función draw 60 veces por segundo este comportamiento se puede modificar pero no lo estamos haciendo entonces vamos a tomar el default entonces el intervalo de tiempo entre las llamadas a la función draw consecutivas es de 1 sesentavo de segundo 1 entre 60 este segundos este es el tiempo que yo necesito poner aquí porque es el tiempo que transcurre la partícula con una cierta velocidad constante ¿si? o el tiempo entre que se actualiza la posición de la partícula ¿no? entonces ya que tengo esto olvídense ahorita de los comentarios este pero ya que tengo esto pues podemos ver 1 2 3 4 5 6 7 y 8 segundos ¿si? más o menos está bien hecha la simulación entonces bueno esto es lo que lo que hicimos ¿no? luego dijimos pues vamos a complicarlo un poco más podemos tener movimientos este que no son en una sola dirección podemos también tener una velocidad en Y por ejemplo este aquí la velocidad en Y es menos 200 o sea son 200 este píxeles por segundo pero hacia arriba ¿si? recuerden que la Y crece hacia abajo entonces una velocidad negativa hace que la pelota se vaya hacia arriba ¿si? y entonces así está se va muy rápido hacia arriba porque la velocidad es de menos 200 entonces básicamente en un segundo y medio recorre los 300 píxeles que necesita para desaparecer ¿no? este pero bueno después dijimos bueno vamos a si nos quedamos con la pura velocidad entonces es un movimiento con velocidad constante que pues es un movimiento rectilíneo y si bien ya está interesante estar haciendo animaciones por este o sea programando animaciones este en processing pues vamos a hacer una cosa más interesante vamos a agregarle una aceleración a la partícula ¿si? la aceleración lo que produce es un cambio en la velocidad ¿si? así como la velocidad produce un cambio en la posición proporcional al tiempo la aceleración produce un cambio en la velocidad proporcional también al tiempo es decir la velocidad nueva va a ser igual a la velocidad actual más aceleración por tiempo ¿si? esto también lo vieron ustedes en este en física ¿no? ahora esto me dice cómo cambia la velocidad con respecto a la aceleración o cuando cuando tenemos una aceleración este distinta de cero pero ¿qué pasa con la posición? ¿cómo cambia la posición cuando cuando hay aceleración? pues no tenemos más que integrar este esta ecuación que está acá y obtenemos la de arriba ¿si? el cambio en la posición con una aceleración constante es la posición anterior más velocidad por tiempo que es lo que tenemos acá pero le agregamos otro término que es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado ¿si? este término sale del integral de este y entonces bueno ahora sí implementamos la fórmula completa de hecho ya son dos fórmulas porque hay que actualizar tanto la posición como la velocidad ¿si? si ahora implementamos estas fórmulas ¿qué es lo que teníamos aquí? posición nueva digamos es igual a la posición actual más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado ¿si? lo mismo para la coordenada x y para la coordenada y y actualizamos también la velocidad haciéndole igual a velocidad actual más aceleración por tiempo ¿si? ahora sí ya tenemos el movimiento completo con la aceleración constante la aceleración pues son estas propiedades ax y ay y vamos a darle un valor a la aceleración aquí creo que originalmente teníamos 300 ¿si? vamos a hacer ahorita un tiro horizontal es decir la velocidad inicial es horizontal completamente no tiene componente vertical y vamos a ver como ya no se queda la partícula este ahí en el sobre la misma línea sino que empieza a caer ¿por qué empieza a caer? porque tenemos una aceleración en el eje y o sea vertical de más 300 como la aceleración es positiva quiere decir que va hacia abajo entonces estamos simulando una especie de aceleración similar a la de la gravedad y entonces vamos a obtener un tiro horizontal ¿no? entonces ahí lo ponemos otra vez y ahí está ¿no? se cae la la pelotita ¿no? si ahora queremos hacer un tiro parabólico vamos a lanzar la pelota también hacia arriba o sea hacia arriba y hacia la derecha entonces le agregamos una velocidad en Y negativa en este caso de menos 200 ¿si? y simulamos ahí un tiro parabólico ¿no? ¿si? entonces bueno este es el tipo de cosas que es fácil hacer en Processing es un programa de 30 líneas prácticamente ¿si? este y bueno quiero aquí agregar algunos comentarios para ir definiendo ciertas secciones importantes de este programa ¿no? primero esto que está aquí PX, PY VX, VY y AX, AY son propiedades de la partícula o sea cada partícula puede tener su propia posición suponiendo que hubiera varias partículas su propia velocidad su propia aceleración ¿si? mientras que el tiempo no es una propiedad de la partícula este tiempo es ¿cuánto tiempo transcurre entre una llamada de la función draw y la siguiente o entre llamadas consecutivas de la función draw ¿si? eso no depende de las partículas y si hubiera múltiples partículas en mi programa afecta por igual a todas ¿si? entonces más bien este tiempo pues es una propiedad global ¿no? de todo el programa ¿si? es simplemente de hecho de hecho se mantiene constante lo inicializo aquí y ya no se vuelve a mover en este caso pero no es algo que sea propio este de la partícula ¿si? entonces las propiedades de la partícula son estas ¿si? y luego hay tres cosas tres acciones importantes que yo estoy realizando con la partícula es decir con sus propiedades la primera acción es esta inicializar las propiedades de la partícula ¿si? darles un valor inicial esto lo hago en la función set up porque es donde se inicializan todas las variables ¿si? no lo tengo que hacer en la función drop porque entonces estaría inicializando la partícula cada vez este en cada cuadro de la animación ¿si? y entonces pues nunca se va a mover ¿si? ahorita vamos a ver entonces una acción importante es inicializar las propiedades de la partícula la segunda acción importante es actualizar las propiedades de la partícula ¿si? o sea yo ya las inicialicé pero ahora tengo que ver cómo van cambiando estas propiedades con respecto al tiempo o sea conforme transcurre un intervalo de tiempo bueno pues la manera en que van cambiando está representada por estas ecuaciones de manera matemática y en términos de código pues son estas instrucciones ¿si? entonces esa es otra parte importante actualizar las propiedades de la partícula y la tercera acción importante es dibujar la partícula esto es muy fácil yo la partícula la dibujo como un circulito de hecho en este caso la partícula es una pelota es un círculo grande ¿si? y puedo elegir por ejemplo si se dibuja de algún color para elegir el color de dibujo y utilizo la instrucción fill en realidad este es el color de relleno porque todas las figuras se dibujan con un contorno y un relleno en este caso el relleno es rojo ¿por qué es rojo? porque aquí los argumentos de la función fill son los valores de intensidad de rojo verde y azul es decir está en formato RGB red green blue y estos valores de intensidad van de 0 a 255 porque se codifican con 8 bits entonces les estoy diciendo aquí que tenga toda la intensidad del rojo todo el color rojo nada de verde nada de azul ¿si? ustedes que ya pasaron por este por kinder y estuvieron jugando ahí con sus pinturas este revolviéndolas si conocen los colores primarios y todo eso díganme ¿qué valores tendría que poner aquí si yo quisiera que la pelota fuera morada? rojo rojo y azul ¿pero qué valores? ok dices bueno para obtener morado tengo que mezclar rojo y azul ¿si? este ¿qué qué tanto le ponemos? ¿qué tanto le ponemos de rojo pensando que el rango es de 0 a 255 podría ser mitad y mitad pero va a quedar muy oscuro podríamos ver digo vamos pues lo probamos y si queda muy oscuro le aumentamos ¿no? entonces podría ser mitad y mitad podríamos ponerle la mitad de 255 es como 128 le podríamos poner 128 de rojo ¿cuánto le ponemos de verde? nada nada me parece bien ¿y cuánto le ponemos de azul? 128 128 igual ¿no? ¿si? entonces bueno no tiene que sumar las tres componentes no tienen que sumar 255 ¿eh? este cada una es independiente si le ponemos 255 a las tres obtenemos el color blanco porque recuerden ustedes que la suma de todos los colores nos da blanco ¿si? este acuérdense de la portada de de Pink Floyd este de Dark Side of the Moon la luz blanca se descompone a través de un prisma pues en toda la gama de colores del arco iris y al mismo tiempo si tú tomas toda la gama de colores del arco iris y la pasas por un prisma invertido recuperas la luz blanca entonces ahorita vamos a ponerle esto y vamos a ver de qué color sale y pues si perfectamente sale morada ¿si? entonces este bien muy bien entonces así con esta idea ustedes pueden ya ir manejando diferentes colores toma algo de práctica este digamos atinarle al color ya que uno quiere o ir viendo qué color quiere uno pero si lo quieres por ejemplo un morado más clarita o sea más como este un morado que sea más claro pues simplemente le aumentamos ¿si? por ejemplo podemos ponerle 200 y 200 entonces esto ya le va a tirar al magenta así se llama ese color entonces ya es color magenta ¿si? si lo queremos más bien como clarito podemos aumentar las tres componentes acuérdense que las tres componentes este tienden al blanco entonces si queremos un morado que ya parezca blanco que se acerque al blanco le aumentamos también el color verde pero no tanto vamos a ponerle 100 ¿si? y ya es un morado mucho más clarito ¿si? entonces bueno ahí uno uno puede ir jugando ¿no? bien entonces este es el color de relleno fill podríamos ponerle también un color al contorno lo cual se hace con la función stroke y también lleva las componentes rojo, verde y azul del color que queremos pero en este caso decidimos que la pelota fuera toda morada y no tuviera un contorno entonces le pusimos la instrucción no stroke para que no le ponga contorno ¿si? y luego ya dibujamos el círculo ¿si? bien entonces son este me regreso a que tenemos lo siguiente nuestra partícula tiene estas propiedades podemos pensar que son seis propiedades o sea seis variables o pensarlas como que en realidad son tres propiedades donde cada propiedad es un vector el vector de posición que utiliza dos variables el vector de velocidad y el vector de aceleración esas son las tres propiedades de la partícula y también la partícula puede realizar tres acciones distintas estas acciones son inicializar las propiedades actualizar sus propiedades y dibujar la partícula ¿si? fíjense que algo que es bien interesante aquí es que estas acciones que de las que hablamos son acciones propias de la partícula la partícula no se mete por ejemplo a cambiar el color de fondo este color de fondo que se define aquí background 255 que por cierto si ustedes ponen un solo argumento equivale a darle el mismo valor a las tres componentes o sea 255 significa ponle 255 al rojo verde y azul y entonces obtengo blanco ¿si? por eso el fondo es blanco eh pero entonces el hecho de cambiar el color de fondo eso no lo hace la partícula no es algo que le corresponda hacer a la partícula por eso esta instrucción background no forma parte ni de la acción de dibujar la partícula la partícula se dibuja a sí misma pero no dibuja otras cosas ni de la acción de actualizar las propiedades ¿si? entonces este tipo de cuestiones hay que separarlas muy claramente cuando ustedes hacen un programa ¿si? y esta separación y decir ah bueno a la partícula le corresponden estas propiedades le corresponden estas acciones y cosas que no le corresponden quedan fuera de las acciones de la partícula todo este proceso se conoce como abstracción que es lo que yo mencionaba aquí en la clase anterior entonces ahorita nuestra abstracción de lo que es una partícula o sea nuestro modelo mental de lo que es una partícula es el siguiente es una cosa un objeto que tiene las siguientes propiedades ¿si? propiedades significa información ¿si? y este en un programa de computadora información se almacena en variables entonces normalmente las propiedades eventualmente se traducen a variables y las tres propiedades de la partícula son su posición su aceleración y su velocidad que las tres tienen forma vectorial entonces tal vez esto requiere dos variables por cada vector o tres variables si hiciéramos simulaciones en tres dimensiones etcétera ¿no? y además una partícula o sea nuestro modelo mental de lo que es un objeto de tipo partícula también este implica que puede realizar ciertas acciones en este caso las acciones son inicializar sus propiedades dibujar dibujar la partícula en la pantalla y actualizar sus propiedades ¿sí? estamos haciendo una abstracción o sea un modelo mental de un objeto entonces le voy a poner aquí modelo de un objeto de un objeto pues de algún tipo o sea obviamente si empiezo a hablar de otro tipo de objeto digamos animales en vez de partículas pues las propiedades van a ser completamente diferentes las acciones van a ser completamente diferentes también ¿sí? bien entonces esto es un resumen de lo que vimos la clase pasada no sé si tienen alguna pregunta por ahí no no muy bien vamos a continuar con este proceso de abstracción ¿sí? yo ya sé aquí cuáles son las tres acciones que puede realizar mi partícula inicializar hasta les puse un comentario ahí para distinguirlas dibujar y actualizar pero para hacer esto todavía más evidente ¿sí? hacerlo todavía más 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 evidente estas tres acciones las voy a poner en forma de funciones las voy a sacar de aquí y las voy a meter en funciones distintas entonces este voy a poner las funciones aquí arriba junto con las propiedades de la partícula para que ahora sí todo lo que define a mi partícula esté en una parte del programa ¿sí? entonces van a ver cómo van a quedar primero vamos a hacer una función que se llama inicializa inicializar o inicializar vamos a ponerlo en infinitivo y vamos a este quitar esto y ponerlo acá como esto lo puse en la función inicializar pues ahora ya no lo estoy haciendo en setup lo estoy haciendo en la función inicializar pero simplemente voy a llamar a la función inicializar desde la función setup y ya está ¿sí? no hice realmente nada o sea el programa va a jalar exactamente igual nada más que en vez de meter este código directamente en setup lo meto en la función inicializar y esto es no para que el programa haga algo nuevo o algo diferente el programa va a ser lo mismo pero es simplemente para resaltar esta abstracción que estoy haciendo y mostrar cómo mi programa está organizado en términos de por una parte lo que hace una partícula y por otra parte el resto del programa ¿sí? entonces sí adelante no importa donde esté en qué parte del código esté la función setup siempre se va a ejecutar primero antes que la demás es correcto así es igual que la función main en lenguaje C la función setup siempre se va a ejecutar primero antes que cualquier otra y después de setup se ejecuta la función draw inmediatamente después de setup y cuando termina la función draw se vuelve a ejecutar la función draw y así y así y así eso está en este diagramita que tenemos aquí en la en la en el pizarrón este es el diagrama de flujo básico de processing el punto de entrada siempre es la función setup aunque haya otras funciones no importa en dónde aparezcan ¿sí? una vez que termina setup se va a la función draw y cuando termina la función draw ahí se mete en un ciclo infinito donde se vuelve a llamar a la función draw una y otra y otra vez hasta que uno cierra el programa ¿sí? en realidad las llamadas a la función draw se hacen con una frecuencia específica que en este caso es de 60 veces por segundo y esto es por razones técnicas es para que esté sincronizada con la frecuencia de actualización de la pantalla ¿sí? las pantallas normalmente se actualizan a 60 este ciclos por segundo también esto es por porque processing está orientado a hacer animaciones por computador y cuestiones visuales por eso el nombre incluso de la función ¿no? se llama draw que significa dibujar ¿no? este y por eso es que esta funciona de esta manera ¿no? más adelante si ustedes llegan a utilizar este la plataforma de arduino van a ver que el arduino tiene una arquitectura muy similar tiene una función setup que se ejecuta primero y luego hay una función que se ejecuta de manera iterativa pero no se llama draw se llama loop porque se ejecuta pues también en un ciclo y es para hacer otro tipo de cosas pero hay varias arquitecturas que funcionan así pero sí yo puedo poner esta función inicializar aquí arriba o abajo o donde sea pero la primera que se llama a la hora de iniciar el programa es setup si yo no pongo esto ¿sí? o sea aquí le puse un comentario si yo no escribo la función inicializar no se va a llamar ¿sí? para llamar a la función inicializar lo tengo que hacer yo de manera explícita en este caso por ejemplo vamos a ejecutar esto y vamos a ver que la partícula ahora se quedó ahí ¿por qué se quedó ahí? pues porque en processing a diferencia de c en java y processing todas las variables se inicializan con cero todas las variables numéricas entonces inicializa yo declaro las variables e inmediatamente se inicializan la posición con cero ahí está la pelotita en cero coma cero la velocidad con cero entonces pues inicialmente la velocidad vale cero no se va a mover y la aceleración y la aceleración con cero pues tampoco va a cambiar la velocidad entonces menos se va a mover ¿sí? por eso la partícula se queda ahí en la posición cero ¿sí? pero esto es porque nunca estoy ejecutando este código y para hacerlo tengo que llamar explícitamente a la función inicializar ¿sí? obviamente esto lo hago dentro de set up porque ahí es donde quiero inicializar ¿sí? y ahora sí funciona todo como debería ¿no? lo único que estoy haciendo es decir bueno esto esta parte de inicializar en realidad es una cosa propia de la partícula ¿sí? es algo propio de la partícula y entonces incluso en el programa lo voy a separar yo sé que en el programa puedo tener las funciones en cualquier orden ¿sí? pero para el programador es mucho más este intuitivo ver que ciertas secciones del programa están separadas de otras conforme o dependiendo de a qué corresponden esas secciones ¿no? entonces este aunque la computadora le da lo mismo ¿sí? a uno como programador no le da lo mismo ¿no? entonces por eso vale la pena hacer esta separación bien esta es una de las acciones es más aquí le voy a poner así como aquí le puse propiedades de la partícula aquí le voy a poner acciones de la partícula ¿qué acciones puede realizar? bueno pues una acción es inicializar y cada una de estas acciones la voy a escribir como una función distinta ¿sí? funciones bien otra acción es dibujar entonces vamos a hacer la segunda acción voy dibujar ¿sí? y esta acción de dibujar pues nuevamente voy a hacer trampa aquí voy a cortar y pegar y ahí está entonces nuevamente yo aquí quité el código que tenía en la función draw que dibujaba la partícula y lo metí en esta función ¿sí? pero esta función si yo no la mando llamar dentro de la función draw entonces la partícula no se va a dibujar o sea vamos a hacerlo ahorita que está mal hecho digamos ahí la partícula se está moviendo se está animando o sea se están actualizando sus posiciones pero como no se dibuja en ningún momento pues simplemente no la veo ¿sí? para poderla ver pues tengo que llamar explícitamente a la acción de dibujar la partícula o a la función de dibujar la partícula y ahora sí ¿sí? y finalmente la tercera acción es actualizar las propiedades ahora esta acción de actualizar depende de algo que no es propio de la partícula ¿sí? depende de este tiempo una vez que yo sé cuánto tiempo ha transcurrido desde la última actualización puedo calcular puedo actualizar las propiedades de la partícula pero necesito que alguien me diga cuánto vale este tiempo ¿sí? yo sé que este tiempo ahorita lo estoy definiendo como una variable global pero en realidad lo mejor acuérdense de que hay que evitar tener variables globales cuando no se requiere en este caso es un caso donde no se requiere es mejor pasar el tiempo como un parámetro como un argumento de la función y no tenerlo como propiedad global vamos a evitar tener propiedades globales ¿sí? yo sé que ahorita es un poco contradictorio porque me dices bueno pues aquí tengo estas variables globales sí pero estas no las puedo quitar ¿por qué no las puedo quitar? porque las estoy usando en todas las funciones las uso en esta función las uso en esta función las voy a usar en esta función etcétera ¿no? pero ahorita van a ver que en términos de organización va a quedar este mejor entonces la parte de actualizar las propiedades es esta ¿sí? vamos a quitar aquí esto también y llamamos en la función draw ahora la función actualizar porque si no no se van a actualizar actualizar y le pasamos el tiempo de este que transcurre para la actualización que es 1 entre 60 recuerden estoy poniendo 1.0 entre 60 porque si dejo 1 entre 60 entonces se hace una división entera entero entre entero me da como resultado entero y la división entera de 1 entre 60 es 0 y entonces me va a decir que han pasado 0 segundos desde la última actualización y pues como todo se multiplica por el tiempo pues no se va a actualizar nada ¿no? entonces hay que poner 1.0 entre 60 para que se maneje como un valor de punto flotante ¿sí? y ahora sí ya está todo más organizado aquí voy a usar otro comentario para poner la sección este que se llama ahora programa principal y lo que quiero que vean es que ahora el código el programa es el mismo esencialmente hace lo mismo ¿sí? esencialmente hace exactamente lo mismo la diferencia está en la manera en que yo como programador organicé el código ¿sí? ahora tengo dos secciones la primer sección se enfoca únicamente en pensar cómo voy a manejar cómo voy a definir y cómo voy a manejar lo que es una partícula que se mueve con aceleración constante ¿sí? yo no sé para qué la voy a usar cómo la voy a usar o si es parte de un programa más grande yo aquí me concentro únicamente en implementar las propiedades y las acciones para esa partícula nada más ¿cómo se va a usar después? no me importa este entonces por eso esta parte está totalmente separada del resto del programa ¿sí? toda esta parte que está aquí esto define lo que es una partícula le voy a poner definición del objeto o de lo que es una partícula este definición o abstracción de un objeto partícula ¿sí? todo esto que está aquí es más déjenme hacer esto para intencionalmente este separarlo de manera más obvia esto que está aquí en la pantalla nada más se enfoca no es un programa completo ni siquiera tiene ahí la función set up ni la función draw es parte de un programa pero una parte muy específica que se enfoca en representar cómo se comporta una partícula que se mueve con una aceleración constante ¿sí? es esta abstracción que tenemos acá entonces la idea lo que quiero aquí recalcar es que en el programa que ustedes hagan en los programas que ustedes hagan hay que tratar de hacer estas abstracciones incluso al nivel del código ¿sí? todo este código es independiente de lo de lo demás ¿sí? todo este código es completamente independiente de este programa o de cualquier otro programa si ustedes de repente en otro programa quieren usar una partícula que se mueve con aceleración constante podrían copiar esto y pegarlo en el nuevo programa ¿sí? y usarlo tal cual este porque esto es totalmente independiente entonces este nivel de organización de código nos permite hacer programas este eventualmente más grandes porque podemos tomar partes de un programa partes de otro combinarlas ¿por qué? porque de entrada desde el principio están bien organizados ¿sí? si todo lo hubiéramos dejado como estaba antes metido en la función draw en la función 0 pues no se puede hacer esto ¿sí? entonces es bien importante esta parte ¿no? y luego está el resto del programa que en este caso es el programa principal donde ya simplemente yo llamo a las este acciones que realiza la partícula como si fueran funciones inicializa la partícula en este momento pone el fondo en blanco o sea borra borra el fondo este dibuja la partícula ¿sí? y este actualiza las propiedades de la partícula dependiendo de un cierto tiempo transcurrido ¿no? que este pues yo lo calculo o lo obtengo de alguna manera pero ya no depende de la partícula este yo se lo doy fíjense que aquí yo si quiero hacer cosas como este bueno ahorita no no hay mucho que podamos hacer pero podríamos hacer más más cosas ahí ¿no? pero ahorita lo importante es esta separación entonces hasta aquí alguna pregunta profe en cuanto para guardar los archivos este pues yo nunca he llevado processing pero es lo mismo si le pongo extensión .pd a .js no no es lo mismo no ahí te va .pd o sea requieres usar la extensión .pd .pd es un archivo de código fuente de processing y los archivos de processing se guardan dentro de una carpeta con el mismo nombre que el archivo por ejemplo si tu archivo se llama mi programa .pd ese archivo se debe guardar en una carpeta que se llame mi programa ¿sí? después vamos a ver cómo hacer programas más complejos donde el código se reparte en múltiples archivos de código fuente ¿sí? pero todos están dentro de la misma carpeta digamos mi programa o como le quieras llamar ¿no? este pero si debe llevar la extensión .pd ahora la extensión .js es un programa de javascript que es otro lenguaje ¿sí? entonces esa es la la diferencia igual que cada lenguaje suele tener su extensión por ejemplo el lenguaje C pues los archivos de código fuente tienen extensión .c o .h ¿no? si es de encabezado el lenguaje C++ pues suelen llevar la extensión .cpp ¿sí? este el lenguaje Python los archivos suelen llevar la extensión .py o sea .py ¿sí? javascript lleva .js los programas de java llevan la extensión .java este processing lleva la extensión .pde entonces si es importante usar la extensión correcta este porque si no el este el lenguaje se puede confundir o a la hora que abres el programa te lo abre en otro en otro entorno en otro editor ¿no? entonces por ejemplo aquí si queremos guardar este programa vamos a ponerle guardar como ¿sí? déjenme déjenme tengo ahorita yo activado que me oculte las las extensiones de archivo y eso no me gusta déjenme ver si puedo aquí este mostrar extensiones de los nombres de archivo yo normalmente en todas las computadoras le pongo mostrar extensiones porque si me interesa mucho estar seguro de la extensión que estoy usando ¿no? entonces ahora si voy a poner aquí guardar como si va no me la pone pero este si te fijas dentro de la carpeta ejemplo partícula este es el archivo ejemplo partícula punto pde ¿sí? y aquí es donde se guarda el el código ¿no? ¿ya existe? ¿quieres reemplazarlo? pues sí este ah bueno es que más bien aquí ya lo guarda dentro de la carpeta ¿no? pero sí básicamente así se guardan con extensión punto pde eso es lo correcto en processing ok ¿alguna otra pregunta? ¿no? no perfecto ¿sí? no todo bien no todo bien perfecto bien entonces ahora es donde vamos a pegar el brinco ¿sí? pero yo espero que con lo que acabo de mencionar el brinco sea mucho menos este digamos el gap sea mucho más corto este de lo que suele ser bien resulta que todo esto que tengo aquí tanto las propiedades de una partícula como las acciones de la partícula yo lo puedo englobar lo puedo encapsular así se le dice encapsular en una sola cosa ¿sí? entonces una vez que yo ya hice este proceso de abstracción tanto en papel digamos o en pizarrón como está aquí como en el código o sea una vez que yo ya tengo mi código organizado de esta forma ¿sí? déjenme incluso ahora sí voy a aprovechar esto de guardar como para guardarlo con otro nombre vamos a guardarlo ejemplo partícula le voy a llamar clase ¿sí? bien una vez que yo ya tengo mi código separado así donde tengo las propiedades del objeto que yo quiero manejar y las acciones definidas como funciones que dependen únicamente de esas propiedades y posiblemente de argumentos ¿sí? de argumentos que están ahí entonces ahora sí puedo englobar todo esto en una sola cosa ¿sí? definirlo como un solo este objeto ¿cómo lo hago? pues simplemente voy a meter todo esto ¿sí? y lo voy a meter dentro de lo que se llama una clase ¿sí? entonces para definir una clase empezamos con la palabra con la palabra class ¿sí? entonces esta abstracción que hice déjenme déjenme poner otra página una vez que yo ya tengo mi abstracción recuerden la abstracción es como que una idea mental un modelo mental ¿sí? una vez que yo ya tengo mi abstracción donde en mi abstracción tengo propiedades que normalmente son datos información que se representa este en variables y que tengo acciones estos son ideas no son son ideas mentales que nosotros tenemos ahora en términos de programación estas propiedades se traducen en variables lo voy a poner aquí de color verde las propiedades se traducen en variables mientras que las acciones se traducen en funciones y a estas funciones también se les llama métodos ahorita vamos a ver la diferencia entre una función y un método ¿sí? pero lo que tengo aquí es el modelo mental lo que tengo del lado izquierdo es el modelo mental una representación mental de de alguna cosa que yo quiero incorporar en mi programa mientras que lo que tengo acá ya es la representación en términos de código o sea instrucciones del lenguaje de programación ¿sí? bien yo puedo ahora tomar todo esto para un objeto en particular y englobarlo o encapsularlo este es un proceso que se llama encapsulamiento englobarlo en algo que se llama una clase y este proceso se conoce como encapsulamiento encapsulamiento ok o sea básicamente vas a agrupar todo esto y hacerlo como si fuera una sola cosa parte de una sola cosa ¿sí? y como se hace en programación pues es súper fácil una vez que ya organizaste todo tu código bueno después se hace ya sin organizar el código ya desde de entrada lo vas definiendo así ¿no? vamos a hacer una clase la clase vamos a llamarle partícula aquí uno le pone el nombre que uno quiera nada más fíjense que estoy poniendo el nombre con mayúscula y esto es una convención de processing no es estrictamente necesario que el nombre de una clase empiece con mayúscula pero es una convención que se suele seguir y entonces en este curso vamos a mantener esa convención los nombres de clases todos van a empezar con mayúscula ¿sí? clase partícula abro llaves y dentro de estas llaves meto todo todas las componentes de la partícula tanto las propiedades como las acciones o los métodos ¿sí? ahora vamos a llamarle métodos este que puede realizar la partícula ¿sí? fíjense que mi programa sintácticamente no tiene un error o sea no me está poniendo nada en rojo de que haya hecho algo indebido todavía acá abajo sí este ahorita vamos a ver esa parte de abajo pero aquí esta parte de adentro no hay nada en rojo sintácticamente esto es correcto pero además si ustedes como programadores ven esto se dan cuenta de que esto es parte de una misma cosa todo esto es una misma cosa aunque dentro de esta cosa hay varias componentes pero todo forma parte de una misma cosa y aquí es todavía más evidente que estas propiedades y estas acciones son parte de una misma cosa que nosotros le llamamos partícula ¿sí? entonces esto nos proporciona este nivel extra de jerarquía de 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 abstracción ¿sí? hace todavía más evidente que esto funciona como una sola cosa ¿sí? o sea no tiene sentido actualizar ¿qué voy a actualizar? pues tengo que actualizar estas propiedades de acuerdo a esas mismas propiedades y a información que yo proporciono de manera externa por ejemplo a través de estos argumentos ¿sí? inicializar inicializar ¿qué? pues estas propiedades ¿sí? entonces aquí todo se pone en contexto de que forma parte de lo mismo ¿sí? estas tres funciones no pueden existir sin estas tres propiedades ¿sí? todo todo es parte de una misma cosa y ustedes dicen ah pues bien ahí está ya pero ejecuto mi programa y tengo errores porque resulta que ahora ya no existe un método inicializar aquí lo dice incluso la función inicializar ya no existe no existe lo mismo la función dibujar no existe y la función actualizar no existe ¿qué pasó? pues no están aquí estas funciones bueno si están aquí pero ahora forman parte de algo más grande entonces cuando queramos ahora llamar a la función inicializar dibujar y actualizar tenemos que decir a cuál ¿sí? ah queremos llamar a la función inicializar de la clase partícula ahora estas tres funciones pertenecen a la clase partícula de hecho aquí viene lo interesante estas tres propiedades que estaban definidas como variables globales ahora ya no son variables globales ahora ya son variables que le pertenecen a la clase partícula ¿sí? entonces tanto estas variables como estos métodos o estas funciones ahora le pertenecen a la clase partícula y por lo tanto para utilizarlos pues hay que decirle ah quiero que llames a la función inicializar de la clase partícula ¿sí? pero la cosa va todavía más allá y atentos con esto porque es muy importante cuando uno define una clase como en este caso que estoy definiendo la clase partícula en realidad lo que estás definiendo es una plantilla de cómo se comporta una partícula no una sino cualquiera ¿sí? o sea cuando tú haces una plantilla de algo luego puedes agarrar esa plantilla y hacer múltiples copias de ese algo pero cada copia es independiente por ejemplo tengo una plantilla para hacer este currículum vital ¿sí? bueno pues agarras la plantilla y a partir de ahí haces tu currículum pero luego otra persona puede tomar la misma plantilla y hacer su propio currículum que es totalmente diferente del tuyo y otra persona puede tomar la misma plantilla y hacer su currículum y a partir de esa plantilla se podrían generar mil currículums o un millón de currículums todos diferentes y todos independientes en el sentido de que tú no sabes de la existencia de los currículums de las otras 999 personas que usaron la misma plantilla ¿sí? lo mismo ocurre con las clases una vez que tú defines una clase lo que realmente estás definiendo es un nuevo tipo de datos ¿sí? un nuevo tipo de datos y tú ahora puedes declarar variables de ese tipo de datos ¿sí? ahora una vez que hicimos esto ya existe un nuevo tipo de datos que se llama partícula en realidad no es un tipo de datos como int o float que solo almacenan un dato y eso es todo lo que hacen es un tipo de datos compuesto por eso se le llama una clase formalmente decimos pues tenemos una clase pero ahora podemos nosotros declarar variables de esta clase ¿sí? vamos a probarlo ¿cómo declararías una variable de tipo int? por ejemplo pues le pones int x ¿no? ¿cómo declararías una variable de tipo float? ah pues float y ¿cómo declararías una variable de tipo partícula? ah bueno pues partícula p ¿sí? ahí está una partícula declarada no me está poniendo ningún error de sintaxis aquí quiere decir que esto es válido ¿sí? vamos a declarar nuestra partícula p pero a diferencia de los tipos nativos como int y float cuando tú declaras una clase por cierto cualquier variable cuyo tipo de datos es una clase ¿sí? por ejemplo yo aquí tenía int x float y ¿cuál es el tipo de datos de x? pues es int por lo tanto x es una variable ¿cuál es el tipo de datos de y? pues es float por lo tanto y es una variable ¿cuál es el tipo de datos de p? o ¿cuál es la clase de p? pues es partícula pero entonces como p proviene de una clase su tipo de datos es una clase no vamos a decir que p es una variable porque realmente no es una variable es algo mucho más complejo que una variable vamos a decir que es un objeto ¿sí? entonces x es una variable de tipo int esto lo voy a dejar aquí en el programa no tengo ningún uso para x y y pero lo voy a dejar nada más para ilustrar la nomenclatura y es una variable de tipo float ¿sí? pero p es un objeto no se le llama variable se le llama objeto de clase no se le llama tipo se le llama clase de clase partícula ¿sí? esta distinción entre variable y objeto es bien importante porque las variables por lo general solo pueden almacenar un dato y no realizan acciones ¿sí? o sea no tienen acciones propias de ellas tú puedes manipularlas de diversas maneras pero una variable solo almacena información y ya mientras que un objeto puede tener varios campos de información varios varias propiedades de información y puedes realizar también acciones ¿sí? entonces un objeto es algo mucho más complejo que una variable ¿sí? y entonces este al tipo de datos de un objeto pues normalmente es una clase este y ya nomás le llamamos es de clase tal ¿no? de clase partícula ¿sí? bien ahora yo sigo sin poder este utilizar estas funciones inicializar dibujar y actualizar bueno la manera correcta de hacerlas es decir vas a inicializar este el objeto P ¿sí? vas a inicializar la partícula P vas a dibujar la partícula P vas a actualizar la partícula P esta P es un como si fuera una variable pero ya puede realizar estas acciones este pero todo tiene que hacerse a través de P ¿sí? porque yo puedo tener no una partícula sino varias entonces cuando digo inicializa pues me va a preguntar ¿a quién inicializo? ¿a qué partícula inicializo? ah pues a P ¿cómo lo hago? es muy fácil simplemente le pongo la siguiente notación P punto inicializar ¿sí? fíjense se quitó la rayita roja P punto dibujar y P punto actualizar ¿sí? entonces aquí lo que estoy diciendo es inicializar a la partícula P aquí lo que estoy diciendo es dibujar a la partícula P y actualizar a la partícula P me faltó un acento ¿sí? ahora si ahorita ejecutan el programa aunque ya no tienen ningún error de sintaxis el programa no va a funcionar ahorita vamos a ver por qué no va a funcionar lo puedo probar ¿no? va a tronar se congela es un error grave un error grave de ejecución porque el programa se queda congelado este y nada más me sale una cosa que dice null pointer exception ¿sí? entonces es un error críptico pero ahorita les voy a decir por qué ocurre y cuando les ocurra es lo primero que tienen que checar bien la cuestión es que todos los objetos en lenguajes este modernos como Java Processing Python también este de cierta forma C++ pero C++ se le puede dar la vuelta un poquito pero en los lenguajes modernos todos los objetos deben ser inicializados este después de declararlos o sea no solo hay que declarar el objeto sino hacer un proceso de inicialización que se conoce como construcción para hacer esto ahorita les voy a explicar por qué se hace de la siguiente manera y aquí me voy a meter en problemas a ver si a ver si no me meto en problemas no creo que no ahí está ¿sí? entonces tengo que hacer este proceso de inicialización ¿sí? una cosa es declarar ¿sí? esto esto que está aquí es la declaración de un objeto o sea es como declarar una variable yo le digo a mi programa mira voy a utilizar un objeto que se llama p y es de clase partícula así como le digo voy a utilizar una variable que se llama x y es de tipo int voy a utilizar una variable y y es de tipo float está bien lo voy a utilizar pero no he creado ese objeto ¿sí? la creación de un objeto se realiza con este mecanismo a través de la palabra reservada new ¿sí? esto ya es la creación del objeto más adelante vamos a ver por qué se tiene que separar la declaración y la creación porque son dos procesos separados ¿sí? pero ahorita se tiene que hacer así esto tiene que ver con lo siguiente p en realidad no es es lo que se llama una referencia a un objeto como es es equivalente en lenguaje sea tener un apuntador entonces nada más tienes algo que hace referencia a un objeto pero el objeto todavía no existe ¿sí? es como si eh tú tú este digamos que que están por ahí haciendo un terreno nuevo están vendiendo terrenos nuevos en en sabe dónde ¿no? en en digamos en una orilla de la ciudad donde apenas están empezando a a fraccionar ¿sí? pero son terrenos que que ni siquiera tienen todavía los servicios de o sea todavía no está fraccionado no 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 tienen servicios este de agua teléfono todo eso y entonces cuando tú vas y preguntas por el terreno te dicen ah pues sí mira este es este el el lote este 28 de la cuadra o del bloque 5 del fraccionamiento no sé qué o sea todavía igual las calles ni tienen nombre todavía este no te dan una dirección pero ya sabes que ahí está tu lote este en en tal este cuadra y así ¿no? entonces este tú todavía sabes dónde está pero no hay nada ahí ¿no? o sea no no se ha construido nada es algo similar acá es como tener una dirección pero donde todavía no se construye nada tienes la ubicación tienes una referencia a la partícula pero la partícula todavía no existe entonces un objeto existe o o se crea con la palabra new ¿sí? y luego lleva el nombre de la clase y ahorita paréntesis luego vamos a decir por qué tienen que ir estos paréntesis y qué significado tienen lo vamos a ver poco a poco pero ahorita vamos a tomarlo simplemente como regla si queremos crear un objeto nuevo ¿sí? usamos la palabra new ¿sí? profe sí ¿habría algún error de compilación si se declara el objeto antes de la clase o es lo mismo? si declaramos el objeto antes de definir la clase creo que en processing no en processing ahí está ningún problema ¿qué es lo que pasa? a diferencia del lenguaje C cuando processing ve el código fuente de un programa lo revisa varias veces entonces digamos que processing va leyendo el código ¿no? declara el objeto partícula P va a decir ¡hachi! espera ¿qué es esto de partícula? esto no lo conozco pero bueno ahorita no lo conozco voy a seguir revisando ¿no? ah pues aquí se define la clase partícula partícula este bla 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 ¿no? y después dice a ver voy a darle una segunda revisada una segunda pasada para que si había alguna cosa que no conocía a ver si ya la conozco este ah pues en la segunda pasada declara un objeto partícula P ah ya sé que es partícula es una clase que se define aquí entonces processing revise el código haciendo múltiples pasadas y por eso es que tú puedes poner las cosas en el orden casi que tú quieras y no hay problema casi ahorita vamos a ver algunas excepciones o más bien más adelante vamos a ver algunas excepciones en cambio el lenguaje C es un compilador que trata de ser muy eficiente y hace el menor trabajo posible y entonces solamente le da una pasada al código si detecta algo que no está definido inmediatamente te genera un error de compilación y entonces ya tú te tienes que encargar de este incluir las cosas en el orden correcto y por eso el lenguaje C tiene todo este sistema de archivos de encabezado donde defines las cosas que van a venir después pero las tienes que usar desde antes y para eso son los archivos de encabezado precisamente aquí te evitas los archivos de encabezado porque el compilador hace múltiples pasadas por una parte pero por otra parte además de todo el processing lo único que hace es agarrar este código y traducirlo a Java en realidad processing es un preprocesador por eso de ahí viene su mismo nombre de processing processing no es un lenguaje nuevo no es un compilador lo único que hace es traducir el código a Java preprocesar el código para generar una versión de Java del código y esa es la que realmente se compila esto lo podemos ver fácilmente si nosotros exportamos nuestra aplicación vamos a ponerle aquí exportar aplicación si vamos a ponerle como Mac OS X este y a la hora que exportamos la aplicación aquí está mi archivo fuente ejemplopartícula.pde y se genera una nueva carpeta donde viene una aplicación en este caso es una aplicación de Mac porque lo exporté para Mac yo la puedo ejecutar directamente haciendo doble clic si, ahí está ya es una aplicación un archivo ejecutable pero aparte viene el código fuente de la aplicación y vemos que es un código fuente bueno está el código fuente en processing y está el código fuente en Java a partir del archivo de processing se genera un archivo de Java vamos a ver si lo puedo abrir aquí con algún editor y aquí está ahora no me quiero meter a Java porque Java es un lenguaje completamente orientado a objetos todo en Java es una clase si si se fijan ya de entrada aquí se está definiendo una clase si este que bueno tiene muchas palabras nuevas raras que ahorita no conocemos vamos a conocer poco a poco si dentro de esta clase en Java no puedes tener nada que no esté dentro de una clase por eso todo debe estar dentro de una clase incluso la clase partícula está dentro de otra clase si pero básicamente todo esto que tengo aquí es mi código de processing si processing ya es muy cercano a Java pero no es Java entonces se tiene que hacer todavía alguna chamba adicional y luego si te fijas hasta aquí es mi código de de processing lo que viene a continuación es otra parte de Java si este que que se la pega processing para completar un programa de Java que pueda compilarse y ejecutarse si entonces processing es un preprocesador de Java entonces que va a pasar pues que Java todavía le da una pasada adicional no al código de processing que ya le dieron varias pasadas y entonces es muy difícil que 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 requieras tú definir o sea esto te permite definir las cosas casi en cualquier orden ¿no? digo más adelante vamos a ver las excepciones pero este son son muy particulares entonces no hay problema ahora ahora si esto ya es cuestión de estilo de de programación eh yo prefiero definir las clases hasta el inicio y el programa principal y las variables que voy a usar hasta el final fíjense que esta estas variables que tengo acá son globales están fuera de cualquier función bueno en realidad esta x y y no las necesito las tengo ahí nada más como contra ejemplo ¿no? pero la que si necesito es esta variable global p pero ya es nada más una variable global o bueno un objeto global ¿si? ya no tengo 6 que tenía antes ya nada más tengo 1 y entonces también eso hace que mi programa sea mucho más este eh digamos que 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 sea más fácil de manejar ¿no? ya no necesito tener tantas variables globales ahí ¿si? bien eh déjenme nada más mostrarles las ventajas de 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 hacer esto esto ya es un programa orientado a objetos ¿si? cuando uno habla de programación orientada a objetos es precisamente esto a lo que se refiere uno pensar en términos o sea voy a pensar mi programa en términos de los objetos que voy a manejar y objetos aquí se refiere a cualquier cosa a partículas animales registros de pacientes en con su historial médico imágenes este lo que sea ¿no? naves espaciales en un videojuego cualquier cosa puede ser un objeto pero tú tienes que definir para ese objeto qué tipo de propiedades tiene y qué acciones puede realizar ¿si? y a esto se refiere la programación orientada a objetos es una forma de pensar es un paradigma de cómo programar de una manera diferente pensar en términos de los objetos que voy a manejar en mi programa qué información tienen qué pueden hacer con ello y preocuparme en implementar o sea programar cada objeto de manera independiente y separada ¿si? aquí esta clase partícula pues ya es lo que hace una partícula y ya ¿cómo se va a usar dentro del programa? pues quién sabe ¿no? acá ya está la manera en que se usa en este programa en particular pero en otro programa se podría usar de otra forma pero puedo agarrar la misma clase partícula y usarla ya en cualquier programa ¿si? entonces esto ya es la programación orientada a objetos obviamente hay todavía muchos conceptos que nos falta por ver empezando por esta cosa de aquí este pero lo vamos a ir viendo ¿si? ahora quiero que mostrarles algo que ya habíamos visto pero es para complementar ahorita ¿no? entonces todavía tenemos unos minutos de clase imagínense que ahora queremos que nuestro programa muestre no una partícula sino varias partículas ¿si? ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué se les ocurre? ¿se podría hacer con otro objeto? claro por supuesto puedo definir otra variable puedo tener otra partícula Q ¿si? este ahora vamos a usar una partícula Q y tiene que pasar por el mismo proceso vamos a inicializarla Q igual a new partícula ¿si? siempre hay que crear el objeto antes de llamar a los métodos o a las acciones siempre hay que crearlo este porque si no obtenemos un error de este null pointer interception ¿no? inicializamos Q inicializar inicializar ¿si? y lo mismo vamos a dibujar Q Q punto dibujar y Q punto actualizar Q punto actualizar actualizar y vamos a pasarle el mismo tiempo uno entre sesenta ¿si? ya me voy a quedar con esta parte de abajo ¿y qué esperamos ver? pues esperamos ver ahora dos partículas bien ¿qué pasó? ¿cuántas partículas vieron? dos ¿vieron dos? una en el mismo lugar ¿si? sabemos que hay dos pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlas en realidad no se ven las dos ¿por qué no se ven las dos? porque salen en el mismo lugar exactamente empiezan en el mismo lugar con la misma velocidad con la misma aceleración ¿si? por lo tanto van a seguir exactamente la misma trayectoria y una se va a dibujar justo sobre la otra no hay forma de distinguirlas bien ¿qué podríamos hacer para distinguirlas? ¿qué se les ocurre? también el tiempo y así saldrían como diferente pero tendrían la misma trayectoria ¿no? eso podríamos hacerlo en realidad es una trampa porque creamos que el tiempo debe ser igual para todas pero ahorita vamos a suponer que decimos bueno vamos a suponer que una va más rápido que la otra ¿no? entonces por ejemplo el intervalo de tiempo de Q vamos a multiplicarlo por un medio 0.5 para que vaya como que a la mitad de la velocidad ¿si? pero siguen como tú dices la misma trayectoria esta es Q obviamente la que tarda más pero en realidad esto es una trampa recuerden que las partículas deben pero los objetos deben distinguirse a través de sus propiedades estas son las propiedades que son particulares o propias de cada partícula cada una de las partículas o sea P y Q cada una de ellas tiene su propia posición su propia velocidad su propia aceleración y cuando yo aquí inicializo o actualizo las propiedades de una partícula pues son de la partícula a la que hago referencia cuando llamo a esta función si le pongo P.actualizar voy a actualizar las propiedades de P si le pongo Q.actualizar voy a actualizar las propiedades de Q sin tocar a las de P las propiedades son independientes y separadas pero lo que puedo hacer entonces es a la hora de inicializar las propiedades hacer que tengan propiedades diferentes si una forma fácil de hacerlo es por ejemplo meterle una componente aleatoria a la velocidad si por ejemplo vamos a poner aquí 300 más random de menos 100 a 100 random es una función que me genera números aleatorios con distribución uniforme en el rango que yo pongo aquí de menos 100 a 100 si y aquí en VY también vamos a ponerle un random de menos 100 a 100 entonces obviamente cada partícula ya va a tener una velocidad diferente aunque partan del mismo punto inicial y sean afectadas por la misma aceleración si ahora si vamos a ver las dos partículas y cada vez que ejecuto el programa de hecho van a salir con velocidades diferentes si entonces eso está padre no o sea nada me dice que yo tenga que inicializar las partículas siempre de la misma forma puedo hacerlo de manera aleatoria o puedo hacer que varíe dependiendo de las condiciones que a mí se me ocurra no ahora vamos a suponer que está bien está padre tener dos partículas pero no quiero tener dos quiero tener diez porque quiero aventar muchas pelotas y ver como se ven todas juntas como lo puedo hacer en un arreglo exacto tendría que hacer un arreglo ya no es tanto tener aquí partículas separadas sino más bien tener un arreglo un arreglo de partículas me empiezan a aparecer muchas cosas rojas aquí porque obviamente ya no tengo Q y P ya no es una partícula sino un arreglo de partículas pero ahorita vemos como como ir resolviéndolo primero que nada voy a quitar todas las referencias a Q que ya no existe y en segundo lugar aquí ya no puedo inicializar P como si fuera una partícula más bien es un arreglo entonces yo tengo que inicializarlo como un arreglo de partículas si los que ya llevaron este processing ya vieron como manejar arreglos pero ahorita les voy a decir como hacerlo primero para definir un arreglo le pongo corchetes simplemente abro y cierro corchetes al nombre del tipo de datos o de la clase de los elementos esto es diferente al lenguaje C el lenguaje C para crear un arreglo tú pondrías partícula y pondrías P y corchetes aquí los corchetes van pegados al nombre o sea esto es una partícula esto es un arreglo de partículas si esto lo vamos a ir practicando poco a poco no se preocupen si bien ya tengo un arreglo de partículas resulta que en processing los arreglos son objetos si todo arreglo es un objeto de clase arreglo hay una clase arreglo entonces aquí lo único que estoy definiendo es declarando un arreglo tengo que inicializarlo ahora si lo hago de manera muy parecida al lenguaje C si dentro de los corchetes pongo el número de elementos pero luego tengo que inicializar esto cada uno de los elementos de manera individual esto lo hago en un ciclo igual a 0 y menor que 10 nuevamente igual que en C los índices de los arreglos van de 0 a N-1 y como tengo un arreglo de objetos tengo que inicializar o crear cada uno de esos objetos entonces P subíndice I el iésimo objeto del arreglo P lo voy a crear le pongo new partícula como lo hicimos antes cuando era P solito pero ahora lo hago para cada elemento ya no es para P y Q sino para P subíndice I dentro de un ciclo y nuevamente mis partículas ya no son P y Q sino son de la forma P subíndice I entonces si quiero llamar a la acción o al método inicializar pues lo llamo para P subíndice I P subíndice I punto inicializar para inicializar igual para dibujar y actualizar pues tengo que hacerlo para las 10 partículas dentro de un ciclo igual a 0 y menor que 10 y más más si vamos a dibujar P subíndice I y vamos a actualizar P subíndice I si y ahora si ya está bien el código lo voy a lo voy a subir ahorita al final de la clase no se preocupen nada más vamos a probarlo y ahí están las 10 partículas cada una con su propia velocidad si empiezan juntas porque la posición inicial es la misma si se empiezan a separar conforme se mueven con velocidades diferentes si ahora ahora que pasa si yo quiero por ejemplo hacer las partículas más pequeñas como ahora tengo muchas ya no quiero que sean tan grandes quiero que sean partículas chiquitas pues simplemente en el método dibujar puedo cambiar el radio y eso afecta a todas bueno el diámetro más bien entonces ahora puedo tal vez tener ya no 10 sino 100 no más que si ahora quiero cambiar el número de partículas le voy a tener que cambiar aquí por ejemplo vamos a ponerle 100 partículas y le voy a tener que cambiar acá 100 partículas y 100 partículas esto es peligroso y es una lata porque igual y no me acuerdo de donde tenía que cambiarle de 10 a 100 porque igual es un programa muy largo entonces es mejor aprovechar que dado que los arreglos son objetos resulta que los arreglos tienen un miembro una propiedad que me dice cuántos elementos tiene el arreglo esa propiedad se llama length la longitud del arreglo p.length aquí ya se ve claramente que los arreglos son objetos porque tienen propiedades p.length es una propiedad que me dice cuántos elementos tiene el arreglo y entonces yo ya no tengo que cambiarle el número de elementos más que a la hora de crear el arreglo pueden ser 10 como lo teníamos o pueden ser 100 y ya nada más le cambio aquí y automáticamente se agarra en length el valor que tenga en ese momento ahí están las 100 partículas 100 partículas bien hasta aquí alguna pregunta nada más voy a repetir otra vez cómo funciona length ok es es este simplemente length es una propiedad de cualquier arreglo en processing cualquier arreglo en processing tiene la propiedad length como es una propiedad de una clase la clase arreglo si tú quieres obtener la longitud de un arreglo en particular por ejemplo el arreglo p le pones p.length así como para obtener por ejemplo este o para llamar a la función inicializar ponemos p subíndice i punto inicializar este punto es un operador que te dice lo que la función que vas a llamar o la propiedad o la variable que quieres ver pertenece a un objeto a cuál objeto pertenece entonces p.length lo podemos leer como la longitud de p p. inicializar lo podemos leer como inicializar la partícula p subíndice i simplemente es hacer referencia a un objeto en particular y la propiedad simplemente se llama length porque así le pusieron length de longitud pero básicamente si tú aquí le dices que este arreglo tiene 100 elementos entonces su propiedad length va a valer 100 si dices que tiene 10 elementos su propiedad length va a valer 10 o sea length es el número de elementos del arreglo esto es tiene muchas ventajas con respecto al lenguaje C porque el lenguaje C uno nunca conoce o sea tú tienes que llevar un registro del número de elementos de un arreglo porque no tienes otra forma de obtenerlo entonces siempre hay que recordarlo como el programador tiene que tenerlo ahí registrado en algún lado en alguna variable adicional o algo acá se mantiene siempre ese registro como parte del mismo arreglo es una propiedad del mismo arreglo todo arreglo siempre conoce su propia longitud si alguna otra pregunta por ahí creo que no no bien vamos a terminar con una modificación que quiero hacer aquí si vamos a aquí vemos que se lanzan las partículas y en algún momento se salen de la pantalla si pero ya no se lanzan más partículas voy a hacer una simulación muy burda este y voy a ponerle que cuando una partícula se sale de la pantalla este vuelva a lanzarse esa partícula como le puedo hacer que vuelva a lanzarse pues que se vuelva a inicializar si que se reinicialice entonces en la función de actualizar que es donde las propiedades de la partícula van cambiando voy a hacer algo muy simple si la actualización hace que las propias que la posición de la partícula se salga de la pantalla es decir si px se hace mayor que width de hecho le voy a poner este menor que 0 suponiendo que se saldría se pudiera salir por cualquier extremo de la pantalla si px es menor que 0 o py es mayor que width que es el ancho de la pantalla o py es menor que 0 o py es mayor que height que es la altura de la de la ventana profesor en el segundo no es px si correcto perdón le puse py correctísimo entonces si se sale por cualquier extremo de la pantalla entonces quiero que la partícula se reinicialice aquí lo único que tengo que hacer es llamar al método reinicializar perdón al método inicializar y es todo si eh automáticamente se va a llamar a inicializar para esta partícula que se salió o sea para la que se cumple esta condición y ya está entonces esto es algo interesante porque resulta que yo puedo llamar a un método de la partícula desde otro método de la partícula si y aquí la abstracción es bien importante porque tú dices bueno pero espérate ¿a quién vas a inicializar? si todavía no tengo aquí ninguna partícula aquí no he declarado ninguna partícula ¿a quién voy a inicializar? no estoy poniendo p.inicializar ni q.inicializar entonces ¿a quién estoy inicializando? ah voy a inicializar a la partícula que se actualiza cuando yo llamo a esta función actualizar o sea si pongo p.actualizar y ocurre esta este caso entonces aquí es como si pusiera p.inicializar inicializo a la partícula desde la que yo llamo a este método ¿no? entonces esto lleva la abstracción a niveles todavía más allá ¿si? porque todavía ni tengo partículas y ya estoy pensando que va a pasar con ellas ¿no? bien vamos a verlo ahí van todas ¿si? y conforme se empiezan a salir de la pantalla empiezan a reinicializarse ¿si? pero como se salen de la pantalla en tiempos diferentes se empiezan a reinicializar en tiempos diferentes hasta que empieza a ser como un chorro de partículas así como una manguera de partículas este que emite partículas de manera continua ¿si? entonces esto ya se ve muy padre ¿no? esta ya es una simulación este de lo que se llama un sistema de partículas ya no es una partícula que estoy aventando sino continuamente estoy lanzando partículas y conforme caen genero nuevas partículas en realidad son las mismas simplemente se resetean sus propiedades a las propiedades iniciales ¿si? pero visualmente yo no me doy cuenta de eso para mí visualmente son nuevas partículas que están saliendo constantemente ¿no? ¿si? entonces ya es un es un este digamos una simulación este mucho más interesante y que la verdad para haberla hecho en 60 líneas de código no está nada mal ¿si? ¿si? bien terminamos aquí el programa ahorita lo subo este de una vez déjenme subirlo al al Teams vamos a poner aquí está ejemplo partícula vámonos a donde tenemos aquí el curso programación avanzada partícula clase se llama igual ejemplo partícula guión clase o sea ya metimos toda la definición de lo que es una partícula en una clase y el tenerlo en una clase nos facilita muchísimo hacer cosas como tener arreglos de partículas si no tuviéramos esta clase para tener un arreglo de partículas imagínense que nos regresamos al ejemplo anterior ¿no? ejemplo partícula versión 1 ¿si? donde tenemos todas las propiedades como variables globales y ahora queremos hacer arreglos de partículas queremos mandar nuestras 100 partículas pues vamos a tener que hacer que cada una de estas propiedades sea un arreglo o sea un arreglo que contenga las 100 posiciones en X otro arreglo que contenga las 100 posiciones en Y otro arreglo que contenga 100 velocidades en X vamos a tener que manejar 6 arreglos distintos y esto se va a volver horrible aquí todas estas vamos a tener que poner PX subíndice Y PY subíndice Y BX subíndice Y aquí también ¿no? entonces la programación de esto se va a complicar muchísimo y se va a ver muy feo mientras que aquí ya todo está súper bien organizado dices esto es lo que es una partícula pero es una idea abstracta si yo tuviera una partícula esto es lo que haría pero todavía no tengo ninguna partícula aquí ya tengo una partícula no solo eso sino un arreglo de partículas pero como ya definí cómo se comporta cada una de ellas ya no tengo que este asumir o sea no tengo que utilizar arreglos aquí en esta parte ¿si? los arreglos ya nomás los uso acá y llamo para cada elemento del arreglo directamente a las funciones o a los métodos de la clase ¿si? y ya está ¿no? entonces como les había dicho la programación orientado a objetos no te este da nuevas herramientas todo lo que hicimos ahorita lo podríamos haber hecho con esta versión del programa pero sería mucho más tedioso mucho más desorganizado este y mucho más propenso a errores este que hacerlo orientado a objetos ¿no? entonces esa es la idea vamos a ir viendo poco a poco ahorita yo sé que vi muchas cosas muy rápido ¿si? todo esto lo vamos a repasar este en los las próximas clases pero es para que vean esta idea de para qué sirve ¿no? no me va a permitir hacer cosas nuevas pero si hacerlas de una manera diferente y mejor organizada ¿no? entonces este para terminar preguntas ya está ya está ya está el código fuente del ejemplo que hicimos ahorita ahí en Teams ya se subió este más tarde empiezo a subir los videos para que ya los tengan disponibles en YouTube eso va a tomar este algo de tiempo porque toma varias horas subir los videos este pero ya que estén les mando este un mensaje o pongo un mensaje aquí en la sección de publicaciones estén atentos este pongo un mensaje con el enlace al canal de YouTube ¿no? y pues por lo pronto terminamos por hoy ¿sí? este acuérdense que tenían por ahí de de tarea unas ejercicios del libro de Learning Processing ¿sí? está muy sencillo este no se iba a revisar esa tarea era simplemente para que ustedes fueran reforzando lo que vamos viendo entonces habíamos dicho que vieran la sección 8.1 e hicieran el ejercicio que viene ahí que es este está muy sencillo es todo muy abstracto ya podemos empezar a ver los siguientes las siguientes secciones la 8.2 ¿sí? ya la pueden empezar a ver con lo que vimos ahorita este y por probablemente la 8.3 ¿no? déjenme ver este aquí ya viene cómo crear una clase ¿sí? que debe de llevar aquí ya viene un primer ejercicio la sección la sección 8.2 no tiene ejercicios entonces léanse la 8.2 8.3 hagan el ejercicio de la 8.3 que es ahora sí hacer la misma abstracción pero como una clase ¿no? este ya ya programarla con un par de métodos ahí ¿no? ¿sí? entonces poco a poco lo vamos a ir viendo por lo pronto queda de tarea déjenme ponerlo en el chat ya habíamos dejado la 8.1 pero la voy a repetir tarea este leer secciones 8.1 a 8.3 de learning processing y realizar los ejercicios correspondientes o sea los que vienen ahí en esa sección ¿no? ¿sí? está muy sencillo van a ver que ese libro está súper este tranquilo de irlo llevando ¿no? bien entonces este terminamos con eso si no hay preguntas ¿no? bueno pues terminamos entonces ¿sí? este por nada nos vemos el jueves y estén atentos ahí a los mensajes del grupo donde dice publicaciones porque yo espero hoy o mañana ponerles el enlace del canal de YouTube ¿ok? ¿sí? nos vemos y este hasta el jueves hasta la próxima gracias hasta luego ¿no? 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 ¿no?